El enseñado de la nación, Daniel Eduardo Si tú quieres bailar, sopa de caracol Con la cintura muevela, con la cadera muevela Con la cintura muevela, con la cadera muevela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es gozar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres reír, sopa de caracol Guataregi Gonsu, yupi pa' ti, yupi pa' mi Ruli, ruli, guanagá Guataregi Gonsu, sopa pa' ti, sopa pa' mi Ruli, ruli, guanagá Tramitiendo en vivo para Facebook Hablo la cadera, cadera, cintura La cintura, la cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura, la cintura Wow Wow ¿Saben quién llegó? Los metales de Guerrero Chumbo Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, moviendo la cintura Así me gusta, siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Ven y empieza a bailar El ritmo que traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, 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 levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti A ver muchachillas, miren Así como ellos Levantando las manos Como los chicos de los sax Así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Uh! ¡Super Máquina de Cintura! Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Con ti y con mi amor Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo mi amor ¡Saltando! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Ja! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Oh! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo mi amor Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar mucho Contigo mi amor Buenas noches Super Máquina Musical para todos ustedes en vivo, en directo de Todo Color, adelante Mario